Pues bueno, este es otro día de mi viaje a Italia en diciembre de 2019. Es un día muy especial porque era un lugar que yo quería ir como día al lugar. Por mi gusto por la música, por lo que me gustan los instrumentos, por lo que me gusta la historia. Y para mí era así como que el pretexto perfecto. Afortunadamente Alejandra pidió ese día para faltar a su trabajo y nos fuimos y pasamos un día padrísimo. Ya lo verán más adelante. Este día no tengo tantos videos ni tantos fotos porque realmente pasé mucho tiempo platicando con ella y verá lo interesante del día. Disfrutar de pasear juntos y platicar. Esta es la plaza central de Cremona y obviamente pues tiene su pequeña catedral porque no es una iglesia, está enorme. Es muy bonita. Esta foto no la tomé yo, la puse de stock porque yo regresé a Milán el día anterior y estaba bajando mucho la temperatura. Y me acuerdo que dijeron, bueno mañana va a nevar y yo me quedé con cara de ajá. Y pues sí, al día siguiente empezó a nevar. Nos tocó un día con agua nieve y con nieve frío. Pero fue muy interesante porque realmente ese es el tipo de clima que hizo que los violines de este lugar se volvieran famosos porque durante ese tiempo los árboles crecieron muy poco. Porque las estaciones fueron muy frías y muy poco cambiantes y la madera se hizo muy dura. En este lugar nació el violín como lo conocemos hoy en día hace más de 500 años. Y para mí fue importantísimo esta visita porque de aquí es donde nace la música que tenemos ahora. Si el violín no hubiera quedado como es ni se hubiera ya solidificado cómo se hacen los instrumentos en esos dos siglos. Entonces la música no podría ser lo que es hoy en día en donde hay un lenguaje ya común de todo el planeta para poder transmitir esa maravilla que es el sonido y la música. Entonces para mí era muy importante y como les decía pues me levanté, miré la ventana y me topé con esto. Y pues bueno fue curioso ver nevar muy al principio de diciembre cuando pues todavía ni es invierno, era todavía el final del otoño. Pero bueno es Italia finalmente, no es México. Y obviamente pues salimos, nos fuimos en carro, son 50 minutos de manejo. Y nos burlábamos ahí un poco del ex vicepresidente norteamericano Al Gore porque decía que ya no iba a nevar y que nuestros hijos no iban a conocer la nieve y no sé qué. Y pues bueno, sí lo había. Regresando un poco al tema, Cremona está relativamente cerca de Milán y guarda todo ese acervo de cómo estaba el pueblo, lo han conservado tal cual como estaba hace cuatro siglos. Si ustedes han visto la película del violín rojo, pues bueno van a identificar muchos lugares que salieron en esa película del pueblo porque ahí fue filmada. Y obviamente habla de eso, de los violines, de cómo los violines y cómo se fabricaban y toda la mística que está alrededor de hacer que un instrumento sea una expresión de arte con respecto a lo que uno puede hacer como artesano. De ahí salieron los violines más famosos, los famosos Estradivarius. También están los Giuseppe, los Guarnerius y otros violines. Ahí yo estaba ya con Alejandra en la plaza central de Cremona. Y ahorita les voy a dejar el audio porque hacía mucho frío. ¿Vuelves para mí? Me se ve claramente la nieve, cómo está cayendo y era una mezcla de nieve y agua en nieve. Pero para mí, mexicano, pues obviamente hacía mucho, mucho frío. Ahora van a ver el audio. Todos llenos de agua en nieve y nieve. Pero ahí estamos. Está hace frío. De este lugar salieron básicamente el diseño original del violín, tal como quedó, pero salieron también lauderos que se fueron a otros países e hicieron otros violines en otras ciudades y de ahí se expandió el diseño original del violín. De ahí salieron la gente que se fue a Alemania, hizo los Steiner y a Francia. Y ese fue el común denominador que hizo que la música fuera algo ya como estandarizado. Si este pueblo y esa gente no hubieran hecho eso, la música no sería lo que conocemos. Entonces de fondo, por ejemplo, pongo Vivaldi en todos estos videos porque realmente él es el que empezó a usar esos violines. Y de ahí se inspiró para hacer su música y hacer sobre todo conciertos de violín. Este es el museo del violín de Cremona. No había nadie para variar porque era un día entre semana y pues el clima no estaba así como que increíble para ir. Esta es la entrada. Ahí nos quitamos todos los abrigos que traíamos, etcétera, etcétera, Alejandra y yo. Entonces pues bueno, estuvo mucho más cómodo, sin tanto relajo. En este lugar uno puede ver cualquier cantidad de violines, violonchelos, violas, todo. Y básicamente es como los talleres que vi en ese entonces y explica pues por qué el violín es como es y por qué tiene ciertos ornamentos que aunque no sirven para nada, son parte de una tradición y se guarda hasta la fecha. Es como seguir este, pues no sé, un patrón para hacer el enaltecimiento de alguien que tuvo una idea y se propagó por todo el mundo. Entonces se ve en cualquier cantidad de violines y lo increíble es que uno los ve, sobre todo los que tienen guardados en vitrinas. Esta por ejemplo es una guitarra Stradivarius, no creo que haya muchas en el mundo, creo que es seis o algo así. Y de hecho todavía hay cosas de esa guitarra que no están como las actuales, inclusive tiene ocho cuerdas. Y hoy tienen unas de diez cuerdas también, entonces ni siquiera eso estaba estandarizado en los 1400. Entonces es como una mandola entre guitarra y mandola, muy curioso. Pero regresando al tema aquí, por ejemplo, pues vemos un Stradivarius. Y es increíble pensar que este violín ha pasado por quién sabe cuántas manos, quién sabe cuántas de ellas muy famosas y muy diestras, ya ha sobrevivido hasta en nuestras épocas, este es otro Stradivarius. Y es increíble verlos, o sea, pensar que la historia que tiene un instrumento que sigue todavía. Los sacan, los tocan, tienen conciertos todas las noches, invitan a un diferente violinista y dan un concierto. Es precisamente porque se requiere de seguirlos tocando para que sigan teniendo esa vibración y esa resonancia. Aquí están unas fotos de la guitarra y obviamente pues es que todo aquí es en el enaltecimiento del poder hacer el violín lo que es hoy en día. Los patrones que usaban en ese entonces, hay inclusive una parte de ese taller donde está esta foto, donde vienen los patrones originales que usaban Stradivarius. Este es un Guarnerius, es inclusive más raro que un Stradivarius y se consideran los mejores violines que se han hecho. Hay muy pocos, muchos los tocó Paganini, no sé si este lo tocó, pero imagínense pensar lo que pasó con eso. Entonces, pues bueno, salimos de ahí, de ver violines por todos lados, regresamos a la plaza central y dos amigos de Alejandra, Rosela y Rubén nos recomendaron este restaurante, que está en la mera plaza. Es un restaurante maravilloso, pero bueno, yo sigo extrañando. Pedimos carnes con queso, unas salsitas que se ven ahí, que son una cosa de otro mundo. Y lo más interesante de todo esto es que pedimos unos ravioles dulces. La verdad es que yo, ravioles dulces como que me hacen cortocircuito, pero bueno, era el highlight. Nos lo recomendaron y nos entregaron estos ravioles, son grandes. No puedo decirles lo bien que sabían. Es algo que si van a Cremona, por favor vayan a este lugar y pidan estos ravioles dulces. Saben increíble. Bueno, regresamos a casa de Alejandra. Me dormí un rato porque estamos cansados. Pusimos el árbol navideño. Y bueno, se acabó nuestro día porque tenemos que hacer de cenar. Fuimos al súper y en el súper había cualquier cantidad de cosas. Yo, bueno, no tenía hambre porque había comido, les digo, riquísimo. Pero ver tanta comida tan rica y sobre todo mariscos y cosas así, no saben. Me hubo un hambre bárbara y entonces pues fuimos a su casa y preparamos la cena. Y bueno, cenamos, también una cena muy rica. Y bueno, pues nos enseñaron un gato ahí que compraron. Y este, muy bonito. Para mí fue un día maravilloso, gracias Alejandra. Cremona es un lugar increíble. Si les gusta la música, si les gusta la historia, es un lugar que les va a encantar. Es un lugar mágico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!